Hermoso cariño, hermoso cariño, de Dios te ha mandado a ser destinado lo más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha formado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Yo estoy como niño, o nuevo jugué, no puedo evitar que vaya gritando. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, de Dios te ha mandado a ser destinado lo más para mí. Hermoso cariño. 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 Hermoso cariño.